Y tenemos gratísimo placer de estar acompañado del Dr. José Acosta Angomás, quien es cirujano vascular y endovascular, quien vamos a hablar con él a propósito de que el día 13 de este mes de octubre se celebre el Día Mundial de la Trombosis. Justamente él me aclaraba fuera del aire que se utiliza el mes completo un poco para promover este tipo de actividad. Bienvenido. Y lo primero que quisiera que le explicáramos a la gente qué hace el médico vascular, porque la gente como que no entiende y tiene que ver justamente con la sangre, con los vasos capilares, tanto para las personas como para las plantas, ¿verdad? Así es. Bienvenido. Un placer tenerlo. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos y a la audiencia que diariamente sigue este programa tan visto. Bueno, en realidad el cirujano vascular, que es una especialidad de cirujanos, es una especialidad que todo el mundo se imagina, que el que va al cirujano vascular va con la finalidad simplemente de operarse por el término de cirujanos, pero en realidad es una especialidad clínica y quirúrgica que atiende tanto enfermedades que no se operan para tratarla clínicamente como enfermedades que se operan. Y en un término simple que lo puede entender la población, el cirujano vascular cura las enfermedades con operaciones que el clínico, el cardiólogo, el internista no puede curar con pastillas. Esa es la solución a esas cosas. Y gracias a Dios, hoy por hoy, la mayoría de las cosas tienen soluciones exitosas, sobre todo cuando son identificadas a tiempo. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes enfermedades que tienen que ver con la sangre? Sin dudas, las várices. La enfermedad varicosa, la enfermedad venosa, la insuficiencia venosa. Es la más frecuente. Yo diría que 9 de cada 10 que asisten en busca de una solución médica en un cirujano vascular tienen un problema circulatorio venoso. Tanto que se puede ver en los miembros inferiores, que es donde es más frecuente, como pueden haber várices gonadales, que se llaman así las várices de los ovarios, que es un tema interesante porque en el tiempo pasado ese era el motivo de consulta de muchas mujeres que iban al ginecólogo con un dolor en el bajo vientre, con un dolor en la espalda y con una sensación de pesadez y dolor durante la relación sexual. Se estudiaba y se estudiaba y mucha sonografía y nunca se encontraba la causa porque nunca se pensó que esta condición podía causar eso y entonces la mandaban del psicólogo y era causa incluso de divorcio. Bueno, ya hoy por hoy sabemos qué es, ya sabemos cómo identificarlo, ya sabemos cómo tratarlo con buenos resultados y es una de las cosas que es muy gratificante tanto para el médico referidor... Y con frecuencia, ¿cuáles de esas enfermedades requieren siempre cirugía y cuáles siempre tienen que ser tratadas porque no tienen la posibilidad? O sea, qué sé yo, pienso en leucemia, que me imagino que es frecuente el cáncer en la sangre, que la gente tiene que cuidarse de no exponerse mucho al sol. ¿Cuáles son las enfermedades que por lo regular requieren una cirugía? Las enfermedades varicosas como hablamos anteriormente probablemente sean más frecuentes. Las trombosis, o sea, cuando se forman coágulos dentro de las venas o dentro de las arterias. Cuando se tapan los ductos. Cuando se tapan, eso es plomería, como digo yo. Yo soy cirujano vascular, yo soy un plomero estudiado. Plomería humana. Ajá, plomería humana. Yo trato arterias que son tuberías de agua limpia y trato vena que son tuberías de agua sucia de drenaje, que funcionan exactamente iguales. Pues cuando se tapan una y otra que comprometen la vida del enfermo, pues entonces tenemos soluciones para destaparla, para tratarla clínicamente. Dicho sea de paso, en nuestro país tenemos el recurso humano formado para resolver todo lo que se resuelve en el mundo y probablemente un poquito más, desde la A hasta la Z, tanto en cirugía venosa como arterial. De hecho, tenemos un beneficio por encima de lo que nos queda más cerca que son los Estados Unidos si es que nosotros no tenemos regulación de FDA. Y nosotros podemos hacer cosas sin que FDA autorice. No es porque no tenemos regulación especial, pero tenemos la guía que es el CI o el CE de Europa, que generalmente aprueba dispositivos 3, 4, 5, hasta 10 años antes de que se aprueben en los Estados Unidos. Doctor, bueno, esto es un tema que yo viví en carne propia, quizás parte de esa rama, porque mi padre le amputaron las dos piernas, sobre todo por problemas vasculares ligados a otras situaciones. Era diabético, quizás no se cuidó, pero me gustaría saber cuáles son las causas que podrían generar problemas vasculares. Si es en sentido general, los factores de riesgos que son universales es el tabaquismo, el que fuma, como decimos en el argot popular, tiene todos los números jugados para tener enfermedad arterial en todas las partes del cuerpo, no solo los miembros inferiores. Y estadísticamente se sabe. El que tiene enfermedad en los miembros inferiores de arteria, que es ese que no puede caminar cierta distancia porque empieza con dolor, que claudica, que tiene que parar y esperar recuperarse, ya sabemos que tiene en el corazón 25 o 29% de enfermedad de esas mismas de aquí, aquí. Y tiene 25 o 29% en la carótida. ¿Qué significa eso? Bueno, que él tiene más chances de tener un infarto en ese mismo porcentaje y de tener trombosis por encima de la población. Está el tabaquismo, la diabetes, el aumento de los lípidos, colesterol, obesidad, sedentarismo. Son básicamente esas. Hay algunas otras más de otras enfermedades. ¿El alcohol podría agregarse? La verdad es que no directamente. Si usted me dice que señale una, le digo que el tabaco. Y en segundo lugar, la diabetes. Y después los lípidos. Yo diría, en estos días vi un meme que decía alguien, parece que es un borrachín, le dijo, pero tú no te cansas de beber, dice, yo no bebo caminando. Haciendo el chiste. Doctor, en términos de, el tema de la aneurisma, yo tengo una, yo conozco una pareja, él, son, eran abogados porque él falleció de un aneurisma. Y poco tiempo después a ella le dio, ella sobrevivió y de hecho está viva todavía. ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son los factores que pueden generar el aneurisma y que pueda ser tan severo como que te mate? Miren, la respuesta es para satisfacer primero la inquietud que usted no me hizo. No guarda relación una con otra. No, no. Un banco puede ser cómodo. No, no. Yo sé que no, que no tiene nada que ver, sino que coincidió que a la pareja le dio a ambos. Bueno. Uno murió y al poco tiempo al otro le dio. Hay un factor ahí importante que es el familiar y los hijos de ellos dos tienen que tener el ojo a visor porque eso pueden desarrollar. Por el componente familiar de ambos. Es decir, que hay un factor genético que puede reflejarse allí. Y pueden los hijos de los dos desarrollar con mayor frecuencia por encima de la población normal aneurisma. En cualquier parte del cuerpo. Cerebrares, abdominales, de aorta, de aorta torácico, popliteos, femorales, en cualquier parte del cuerpo. Y hay un componente a veces de enfermedades que son hereditarias, que son enfermedades del colágeno, y es que el tejido que le da la fortaleza a las arterias, viene debilitado de fábrica. Y pueden hacerlo con más frecuente. Son básicamente eso, la hipertensión, por supuesto, el aumento de los lípidos. Las alertas, doctor, que uno puede tomar como signo de alarma para uno comenzar a tratarse, sobre todo con temas de problemas en la circulación, para uno a tiempo, ¿verdad?, y no llegar quizás a tener consecuencias graves. En los casos arteriales, más frecuente el dolor durante la demanda de ejercicio. Si empiezas a caminar y a cierta distancia da un dolor que no te permite seguir adelante, es un signo de alerta. Por supuesto, la localización del dolor está relacionada con el sitio de la oclusión. Es tan frecuente, por ejemplo, que el dolor sea en la pantorrilla, como tan frecuente que el dolor sea en los glúteos, dependiendo del nivel. Si vas caminando y tienes un dolor en los glúteos, que se recupera con el reposo, tienes un signo de alerta y es importante que veas a un cirujano vascular. La disfunción eréctil, muchas veces guarda relación, sobre todo en diabéticos, que son los que buscan asistencia más temprano, por oclusiones de las arterias que le llevan la sangre a la pelvis, que también se pueden identificar temprano y muchas veces se pueden tratar clínicamente sin tener que llegar a operaciones. Básicamente es el dolor, el dolor de la parte venosa también, aunque no es tan discapacitante, pero básicamente el dolor. Me imagino que cansancio excesivo en alguna actividad física. En la parte venosa, de hecho, el cansancio, como usted dice, don Percio, son los motivos de consulta más frecuentes. O sea, el paciente va con dolor, calambre, cansancio, pesadez, hinchazón, adormecimiento, cambio de coloración, a veces moratones sin darse golpes. Doctor, ¿hay alguna política preventiva que el paciente debe someterse para chequear esa, como usted lo llamó ahorita, esa plomería humana? Es decir, ¿el paciente puede ir a verificar cuál es su estado de conexión? Claro que sí. La verdad es que debieran asistir todos los que tengan antecedentes de enfermedades vasculares, tanto arteriales como venosas, por lo menos a un chequeo, una vez cada dos años, donde los cirujanos vasculares, para poder estudiar todo e identificarlo. ¿Y cuál es el procedimiento que hacen ustedes para verificar, que, digamos, todas esas tuberías andan en condiciones más o menos adecuadas o cuando hay que intervenir, la verdad? Hay muchos, pero sin duda lo más importante es el examen físico. Exacto. Es lo que hace el cirujano con las manos, de tocarlo para guiarse en qué cosas puede enfocar la atención y, por supuesto, los ultrasonidos, los ecodoplas vasculares, las angiotomografías, las angioresonancias, las arteriografías. Hay una cantidad enorme de recursos que se pueden usar. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo. Prueba de ser guiados. Ok. Ok. Perfecto. Doctor, y que, por ejemplo, yo supongo que la última opción que toma un médico es cortarle la pierna a una persona. Pero en este proceso, y lo digo de manera personal, a nosotros nos tocó lidiar por esto a la familia. Sobre todo que los medicamentos para tratar temas ya graves de circulación, de trombosis y todas esas cosas, son muy caros. Por mencionar un nombre, no sé si es un nombre de la empresa, el Iquis, que casi siempre es un medicamento para ese tipo de paciente. ¿Por qué esos medicamentos son tan caros? No los cubren los seguros. O sea, ¿cómo lidiar con esto si hay alternativas? Mire, la verdad es que eso ha sido un dolor de cabeza nuestro para la sociedad de cirujanos vasculares y endovasculares. Eso que usted acaba de decir, y es que generalmente no hay genéricos para esto. Son moléculas muy especializadas. Bueno, hace poco hablaba con el doctor José Joaquín Pueyo, y él me hablaba de eso, del poco entendimiento que hay con estas cosas en el sistema. Y es que esto es una especialidad que no se puede tratar como otras especialidades normales. Esto es muy especializado. Son muy finos. Cada cosa tiene un dispositivo nuevo, cada cosa requiere una medicación especial. Por ejemplo, ya ahora tenemos sustitutos del nombre del Iquis, que usted mencionó, que es Apixaban, que es un anticoagulante oral revolucionario. La demanda de eso era lo que requería, que los pacientes fueran intensivos mucho tiempo. Ya se trata esto con medicinas orales, que usted puede irse a la casa y tratarse, pero siguen siendo costosos. El sistema de seguridad social no le da cobertura a esto. Y no solo es que sean costosos, es que ninguno por una semana. Pero, ¿cuál es el tratamiento que da la seguridad social al tema de las enfermedades cardiovasculares? Es decir, ¿qué cubre? Sin ser mediocre, tenemos que decir, que en los últimos cuatro o cinco años ha mejorado mucho esto. Y nosotros como sociedad de cirujanovasculares lo hemos expresado. El número de amputaciones han disminuido desde que la seguridad social, el Consejo de Seguridad Social, aprobó la sangioplastía de los miembros inferiores, que era abrirle las arterias que estaban tapadas, que no permitía el flujo de sangre, por tecnología nueva, que es operarlo sin abrirlo, hacer la sangioplastía y colocar el proceso. Es un proceso similar al que usted haría con el corazón. Exactamente. Son angioplastías. A través de punciones percutáneas entrar a las arterias y destaparlas. Y las amputaciones bajaron. Pero todavía no es que es el gran reto. Don Percio, que usted me preguntó de los aneurismas. Y es que los aneurismas, de manera endovascular, no están cubiertos. Y es cambiar, por ejemplo, hay que entender lo simple que es esto y la cantidad enorme de vidas que podemos salvar con aprobar esta tecnología, que por supuesto no es igual que dos pastillas, porque hay que comprar dispositivos que tienen un costo, pero que se devuelve al estado inmediatamente. Es hacer una operación simple en una hora, una hora y media, y que el paciente pueda irse a su casa el día siguiente, contrario a lo que se hacía antes, abrirlo completo, durar tres, cuatro semanas intensivas, a veces se salvaba. Doctor, los pacientes, no sé si usted lo mencionó, que están presentando ese tipo de situaciones, de problemas vaculares, que tienen tal vez problemas en la circulación, tienen cambios, por ejemplo, en el cuerpo. ¿Qué tipo de señales tú tienes en el cuerpo? Excelente pregunta. Bueno, la verdad que en los miembros inferiores podemos ver signos de alerta que nos llama la atención, la disminución del tamaño de la pierna. Si la compara con una, se da cuenta que hay una de mayor volumen y una de menor volumen. La pierna se pone flaca, se pone canilla, se pone queca. La ausencia de vello, cambios en la piel que pueden ser blancos u oscuros, un retardo en la cicatrización, pero el signo temprano, antes de que todo se vea la discapacidad para la marcha. Es que el señor antes caminaba... ¿Eso es para la diabetes? Para la enfermedad arterial es un signo de alerta. Es que el señor caminaba antes cinco cuadras y ahora progresivamente camina cuatro, después tres. Después ya no puede caminar ninguna porque tiene que pararse. Ese es un signo que tiene que llamarle la atención y que no lo pueden dejar pasar por alto. Hay otros más, que son las hinchazones excesivas, con dolor, con sensación de calor, la pierna se pone caliente, mucho dolor intolerable que no se mejora con los cambios de posición. Esas personas también, doctor, pierden la sensibilidad. ¿Por qué? Y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, mi papá se cortaba y no se daba cuenta. Claro, los pacientes diabéticos desarrollan lo que se llama neuropatía y es que se van dañando las conducciones eléctricas. El sistema nervioso es como el sistema... Y pierden la sensibilidad. Y pierden la sensibilidad, que es lo que se llama la neuropatía. Y lo primero que pierden es lo que se llama la propriocepción. Si usted se fija, ellos caminan con las piernas abiertas, haciendo equilibrio porque su cerebro no sabe en qué posición están los pies. Porque los nervios que conducen ese tipo de estímulos se dañaron por la diabetes, por un mal control. Así que él lo hace prácticamente de manera mecánica. De manera mecánica. No tiene el impulso natural que demanda el cerebro. Incluso en esos pacientes es difícil hacerle, por ejemplo, una... Después que le amputa la pierna, ponerle una prótesis. Muchas veces es difícil porque todavía no tienen fuerza. O sea, no tienen esa... No sé cómo le llaman, esa habilidad, esa estructura, no sé. Aunque pierden parte de la propriocepción, es un conjunto de cosas que se van dando. Sí, eso tiene que ver hasta con el carácter psicológico del paciente. Que lo afecta mucho. Claro, afecta mucho. Pero el entender que fue perdiendo capacidades para caminar, que se identificó temprano, y el no caminar hace que no se involucre en músculos que él lo requiere para sentarse, para pararse, para caminar. Así es. Y se va deteriorando con el tiempo. Pero para eso hay que tener el ojo avisor en la pregunta que me hizo anteriormente. ¿Cuáles son los signos de alerta? La discapacidad para caminar distancia. Tan pronto como se va perdiendo eso, hay que prestar atención. Ya debe verlo el cirujano vascular. Doctor, el país ha pasado por diferentes procesos con la reforma de la seguridad social, sobre todo que tiene que ver con la parte médica. Y bueno, a veces se toman algunas resoluciones en el Consejo. Ahora se está hablando de una reforma posiblemente más profunda a nivel del Congreso. Pero en esa dinámica de comunicación o de conversación para saber lo que se va a reformar, se consulta con la parte médica que puede ir aportando, digamos, los elementos de variación que va presentando la ciencia como para saber hacia dónde tiene que orientarse. Digamos, las acciones preventivas de la medicina. Sí, pero no lo suficiente. En este periodo, yo no soy político para nada, pero en la gestión del Miguel de Camps ha sido la única vez que nos han consultado como grupo profesional especializado para esto. Y de hecho fue la única vez en la que se logró incluir procedimientos. Los demás no lo han hecho nunca. Y eso es una buena observación porque es que nosotros tenemos de lo que carecen la mayoría de los países. Es del personal, es del recurso humano formado. Nosotros lo tenemos todo aquí. Los profesionales de aquí son altamente capacitados, pero necesitamos el apoyo de los organismos que regulan esto para podernos poner a la par o más que los países del primer mundo. A propósito de esa capacidad humana, de ese recurso que tenemos, siempre se habla del turismo médico, que gente pueda venir al país a tratarse. ¿Qué es lo que nos falta para enganchar en ese estándar? Sobre todo que ya estamos trayendo más turistas que los que habitamos aquí. Estamos hablando de que este año pudieran estar viniendo 11.5 millones de personas. Mire, para el turismo médico, yo pienso que hemos dado algunos pasos, pero para poder insertar como proveedor de turismo médico, necesitamos un apoyo de los organismos que tienen que ver con la salud para mejorar la infraestructura para esos fines. ¿Infraestructura? Infraestructura, que cumplamos con más requisitos internacionales para esos fines, que tengamos mejor oferta, que todo sea más fácil. Nosotros casi no nos damos cuenta porque vivimos aquí, pero usted hace el ejercicio con un familiar que usted tenga que trasladarlo a X o a tal país, a X o Y país para una atención médica. ¿Cuál es la dinámica? De tomar el avión, de esa estructura que hace, que lo acompañe, que lo busque al aeropuerto, que tenga el hotel listo. O sea, es una serie de cosas que no solo es llevarlo al hospital, operarlo, devolverlo, atenderlo, devolverlo. O sea, eso lleva una estructura. Y los hospitales y los sistemas de salud tienen, se llama International Program, Patient Program, igual que el International Scholar Program, que programa... Ambulancias especializadas, Que tiene ambulancias especializadas. Hay un personal para eso. Personal entrenado para eso. Que si es francés, usted tiene un personal que le habla francés, que acompaña a los familiares, que le organiza toda esa dinámica que se requiere, tan compleja, que no se ve detrás de la exenación. Me imagino que incluye en esto que usted está diciendo la parte de la recuperación. Por supuesto, todo. Escenario para la... Todo, todo. Doctor, recomendaciones finales. Bueno, la mejor recomendación y es la finalidad por la que vinimos es identificar los signos de alerta, claudicaciones, edema, hinchazón, cambio de coloración, aumento del volumen de los miembros inferiores o de cualquier parte del cuerpo y el dolor que no se tolera. ¿Tienen algún programa para el mes de octubre a propósito del mes de la...? Bueno, estamos llevando una campaña de concienciación, de identificación de enfermedades venosas, trombóticas y arteriales. Y como esto que usted está haciendo aquí, venir a conversar. Como esto, gracias a ustedes. Bueno, despedimos. ¿Y dónde puede la gente consultarlo? Bueno, yo trabajo en el Centro de Obstetricia y Ginecología. El que está ahí en la independencia. En la avenida Independencia. Pero la Sociedad de Cirujanos Vasculares y Endovasculares tiene una página www.cirujanosvasculares.org Ahí están todos los cirujanos vasculares acreditados, regulados y que cumplen con las condiciones académicas para brindar un servicio de calidad. Muy bien. Bien, señores. Así concluimos la conversación con el doctor José Acosta Angomás, que es cirujano vascular y endovascular. Hemos hablado con él a propósito que el día 13 es el día mundial de la trombosis. Usted tiene que hacerlo de manera preventiva para conocer cómo está funcionando su condición interna. ¿Verdad? Que es la parte y que se puede observar como él ha dicho con algunos rasgos externos para usted tener la alerta y acudir al médico. Vamos a una pausa y regresamos con más y más. Gracias. 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 Gracias.